No quiero dejar de mirarte. No quiero dejar de tocarte. Mis amores, les cuento la historia de Rosa y Marta. Estas chicas son parte de la serie Sky High o Hasta el Cielo. Una serie es de mucha acción, robo, drogas y drama. La serie es una extensión de la película con el mismo nombre. Así que si intentas ver la serie antes de ver la peli posiblemente estarás perdida. Te cuento bien rápido. La película es un thriller que se centra en Ángel, un punk de carretera cuya única ambición era ascender en la estructura social. Y formar su propio imperio. Hasta el cielo, ¿no? Hasta el cielo. Él se enamora a Estrella pero la ambición lo lleva a casarse con Sole. El amor por Ángel conectó a Estrella y Sole. Sin embargo, en el camino para convertirse en un conquistador, Ángel falla miserablemente y le matan a Estrella y al parecer él tuvo un accidente. Volviendo a la serie. Estrella era la prima y mejor amiga de Rosa, y Marta es la hija de la abogada de Ángel. El caso es que Rosa culpa a Sole por la muerte de Estrella. Pero después se entera que la abogada es la posible culpable de la muerte de su prima. Entonces Rosa opta por unirse con Sole, para vengar la muerte de Estrella. Rosa trabaja de entrega de comida, lo que la ayuda a integrarse muy bien mientras hacía su investigación. Creo que falta la bebida, ¿no? Ah, coño, es verdad. Perdona. No, no es nada. Y decide enrolarse con Marta para poder acercarse a la abogada. Ya saben, es parte del sacrificio. Y lo hizo tan bien, que Marta pensó que era ella quien inició a conquistarla. Después de la primera noche de aventura, ni número le deja. Lo que hizo que Marta ordenara muchas pizzas hasta contactarla. ¡Guau! Desapareciste sin dejarme en el teléfono. Pues sí que estábamos muy borrachas las dos. ¿Pero tú sabes la cantidad de pizzas que yo pedí esta semana? Buena estrategia Rosa. Y después ayuda a Sole montar un robo en la casa de Marta. Y es cuando Marta se da cuenta de que Rosa la estaba usando. Pero al parecer, ellas conectaron tan bien que a Marta no le importa y la decisión es perdonar e irse a vivir con ella. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Creo que me estoy colgando un poco de ti. Rosa también ayuda a Marta a descubrir quién es el padre. Y te digo no te va a sorprender. O quizás sí un poco. 99% de probabilidad de que sea certero. Vamos, que tu padre. Y tú lo sabías sin ninguna prueba. Y a pesar que la serie es más de acción, drama, aventura, y dinero, que romance, nos da un vistazo bien lindo de una historia de amor sin barrera ni prejuicios. Espero que haya disfrutado ver este video tanto como yo disfruté hacerlo. Déjame saber en los comentarios. Y ojalá regreses por más. Te invito a ver el próximo video. Así que si desea vernos crecer no se te olvide suscribirte, activar la campanita y porfa déjame un comentario. Besos.